¿Cómo ver las fotos ocultas en un iPhone? Si quieres ver las fotos que tienes ocultas en un iPhone, es muy sencillo. Además, te lo voy a explicar de una manera muy rápida y te agradecería que si el vídeo te sirve, que me dejases un me gusta. Ahora, lo primero que tienes que hacer... Bueno, vamos a nosotros a ocultar una, ¿vale? Para que veas que la que estaba oculta es esa que vamos a ocultar. Vamos a entrar en fotos y, por ejemplo, esta foto misma, ¿vale? Simplemente le vamos a dar a ocultar, le daría aquí abajo a la izquierda, a ver, que vea bien. Y ahora, si bajamos, como puedes ver, aquí ocultar. Vale, le damos a ocultar foto, recuerda que es la de la gafa. Y ahora, si salimos, ¿vale? Para ver la foto que tenemos oculta o que tiene el móvil oculto, tienes que bajar. Y como puedes ver, aquí abajo pone oculto. Si le damos, como puedes ver, es la de la gafa. Simplemente ahora le darías un toque aquí abajo otra vez. Bajaríamos y le das a mostrar. Y ya otra vez ha vuelto a su sitio. Y así sería. Hasta la próxima.